Hola a todos, ¿cómo están? Soy el maestro Fribe de Maximiliano Pérez, y hoy vamos a arrancar con la sección de finales. Antes de comenzar a ver partidas de finales y algunas cosas, vamos a mirar un par de finales básicos, vamos a aprenderlos, así luego cuando veamos las partidas lo tenemos bien claro. El primer final básico que vamos a ver es el final de rey y peón contra rey. En estos finales, lo más importante para la defensa y para el ataque es la oposición. ¿Qué es la oposición? La oposición se utiliza de forma agresiva o de forma defensiva. Consiste en poner al rey enfrente del otro rey, dejando una casilla de espacio. Bien, aquí en esta posición, dependiendo a quién le toque jugar, el blanco gana o estáblas. Eso depende de quién haya ganado la oposición. Es decir, el último que juega y se enfrenta a otro rey es quien gana la oposición. Supongamos que le toca jugar al blanco y jugar rey f5. Aquí en negro, para igualar las acciones, tiene que jugar rey f7. Lo cual se llama oposición cercana. Cuando hay una sola casilla de distancia, es la oposición cercana. Fíjense que si, por ejemplo, el blanco avanza, o regla general, si el rey y el peón están sobre la misma fila, establas directamente jugando al rey hacia adelante. Ya que aquí el blanco no puede ganarle la oposición al negro porque está su propio peón. f6, rey e8 importante, aprovechando la única casilla en donde el blanco no puede ganar la oposición. Rey f6, rey f8, f7 jaque, rey. Y ahora, el blanco no puede ganar la oposición. Tampoco puede jugar alguna casilla sin ahogar al rival, como por ejemplo acá. Volvamos. Ahora imaginemos que le toca jugar al negro y jugar rey f7. Es decir que, por ejemplo, el blanco no se estaba acá y movió rey e5. Ganando la oposición al negro. Esta sería la oposición por parte del atacante. Sirve para cuando el otro jugador mueve a algún lado el rey, jugar rey d6. Y obligar al otro a que tenga que retroceder. Rey d8. Y ahora, nuevamente, ganar la oposición. Rey d6. Obligando al rival a tener que moverse. Y cuando se mueve, voy por el otro lado. Cuando el rey viene, e5. Y gano simplemente porque el peón abajo. Entonces, la oposición es un tema importante en estos finales, diría fundamental. Ya que define básicamente quién gana o si es tablas. Entonces, posición cercana es poner al rey en frente del otro rey con una casilla de distancia. Bien, ahora pasemos a otro final. Este final es básico y sirve para demostrar el tema del Sub-Swan. ¿Qué es Sub-Swan? Sub-Swan es una palabra alemana que significa que todo lo que tenga para mover es malo. O sea, toda jugada posible es malo. En esta posición, dependiendo a quién le toque jugar, es quién va a ganar. Y solamente con una maniobra. Ya que tiene también la posibilidad de jugar mal y quedar perdido. Supongamos que le toca jugar al blanco. Para imaginarnos el Sub-Swan, lo que tenemos que hacer es ver la posición que va a quedar en el tablero. Fijémonos como, por ejemplo, si yo juego directo. Rey e5. Pierdo automáticamente, ya que luego de rey c4, tengo que mover a algún lado y no tengo casilla. Ya que si juego acá, está el peón. Y si me voy a alguna de todas las demás casillas, el rey se come el peón blanco. Es decir, que esta sería la posición que yo quisiera llegar, pero que le toque jugar al negro. Al ver esta situación, nos damos cuenta que la mejor jugada aquí es rey e6. Como ataca al peón, obliga al negro a tener que jugar a c4. Y ahora, el blanco vuelve hacia d5. Dejándole el turno al negro, el cual se encuentra en el dilema que vimos en la posición anterior. Entonces, hay muchas posiciones en los finales, en donde es muy importante perder un tiempo para dejar al otro rival en subcran. Es un recurso que hay que tener constantemente en cuenta. Entonces, esta es la posición clave, y dependiendo a quien le tocaba jugar, era como iba a resultar la partida. Por ejemplo, si le tocara jugar al negro, el negro tiene el mismo recurso. Rey acá. Cuando el rey blanco viene a defender, ya perdía el tiempo, y le tocaría jugar al blanco, y estaría perdido. Bien, pasemos a otro final. Y es en esta posición que es muy parecida a la anterior. De hecho, parece igual. Sin embargo, hay una pequeña, pero significativa diferencia. Y es que los reyes no están ubicados tan lejos de su propio campo. Entonces, en esta posición, por más que le toque jugar al blanco, la posición está obvia. ¿Por qué? Porque el rey negro va a tener la posibilidad de ganar la oposición. Y llegar al final básico que arrancamos mirando en la primera posición. Por ejemplo, si aquí rey e6, el negro tiene la defensa rey c6, no rey c4. Rey c4 sería una muy mala jugada, ya que llegaríamos al final anterior y estaría perdido. Entonces, rey e6, fijémonos que si por ejemplo el blanco juega mal, también rey e5, pierde automáticamente con rey c4. Así que hay que tener cuidado con blancas. Pero, repetimos la maniobra anterior, rey e6. El negro juega rey c6. Y es importante que, por ejemplo, a rey e5, el negro tiene una única jugada. Que es rey c7. ¿En qué se basa esta jugada? Básicamente, en ganar la oposición. Si nosotros pensamos en el primer final que vimos, cuando los reyes estaban enfrentados, nos damos cuenta de que este final va a transponer a eso. Entonces, si jugamos rey d7, sigue rey por d5, y el blanco es el que gana la oposición. Entonces, rey e7, jugó rey c6, y gana de la forma que vimos en el primer diagrama. Es por esto que es importante jugar rey c7. Única jugada defensiva, porque a rey por d5, el negro gana la oposición. Y establas, como vimos en el primer diagrama. Por ejemplo, si rey acá, rey. Si rey acá, rey. Y siempre le estamos ganando la oposición. Bueno. Espero que les haya resultado útil o finales, que les haya gustado. En los próximos videos vamos a seguir profundizando en estos finales. Estos fueron finales básicos. Si les gustó el video, pueden suscribirse a mi canal. También pueden seguirme por las redes sociales. Twitter, Facebook, las cuales van a estar anotadas abajo en la descripción de este video. Desde ya, muchas gracias.